La estrella mágica matemática de ocho picos Para hacer esa estrella necesitamos dos cuadrados del mismo tamaño Los juntamos y uno de ellos lo giramos 45 grados ¡Listo! Ya tenemos nuestra estrella de ocho picos Esta estrella también es llamada la estrella de Salomón Para hacer nuestra estrella mágica vamos a agregar un círculo en cada esquina de cada cuadrado También vamos a agregar otro círculo en cada una de las intersecciones Para hacer un total de 16 Además vamos a agregar unos rectángulos que nos ayudarán a ver cómo es nuestra estrella mágica ¡Hola amigos! Vamos a iniciar La estrella mágica matemática de ocho picos La estrella de Salomón Dice así Coloque los números del 1 al 16 en los círculos de esta estrella De tal manera que la suma de los cuatro círculos De cada lado De cada cuadrado Sea la misma suma Y que la suma de los cuatro números que se encuentran en los vértices De cada cuadrado También sea la misma Y que cada rectángulo Que tenemos aquí Cada rectángulo Esos que están representados de cada color Aquí que tenemos Este también sea la misma Los vértices de cada uno de los rectángulos Así que Vamos a iniciar Primero te voy a decir Que la solución de esta estrella No es la única Tienes varias soluciones Pero esta es una de las estrategias más fáciles Vamos a ver Lo primero que tengo que hacer Es colocar los números del 1 al 16 de esta manera Los primeros cuatro números así Luego hacemos 5 6 7 8 9 10 12 16 14 15 16 Eso es lo primero que tenemos que hacer Colocar los números Para tener presente Los que vamos a ir colocando En la estrella Pero ¿Cuál es la suma mágica? ¿Cuál es el número mágico que vamos a encontrar? Este Recuerden Esta no es la única serie que se puede hacer Se puede hacer con varias series Con todas las series que ustedes quieran Solo que sean con incrementos constantes Y sean 16 números Para saber cuál es la suma mágica Basta con hacer esto El número menor Más el número mayor Y el resultado Lo multiplico por 2 1 Más 16 Son 17 Son 17 Por 2 34 Entonces Nuestra suma mágica va a ser de 34 Vamos a colocar aquí Para tener la presencia Esa es nuestra suma mágica Recuerda Número menor Más número mayor El resultado Por 2 Eso es para cualquier serie que utilicemos En esta estrella mágica El siguiente paso que vamos a hacer Es tomar El primer número De esta columna Que es el número 1 Es Esa es la columna del 1 Y la columna del 2 Vamos a hacerlo De esta manera Al cuadrado Que tengo yo aquí Lo vamos a nombrar Este con el primer número Número 1 Porque es el primer número De la serie Y el cuadrado azul Que tengo yo aquí Lo voy a poner El número 2 Porque es El segundo La segunda columna aquí Y el segundo cuadrado Eso es lo que vamos a hacer En este paso Una vez Hecho esto Ahora vamos a hacer esto Vamos a hacer Esta Fila De cuatro números Recuerden Debe dar La suma de 34 Y como lo vamos a hacer Con estos números Que tenemos aquí Si nosotros sumamos Estos cuatro números Nos va a dar La suma mágica 16 Más 9 25 Más 1 26 Más 8 34 Entonces De esta manera Pero como lo voy a colocar Lo voy a colocar De esta manera Empezando por El 1 Que ya lo tengo El número que sigo Pongo el otro extremo Que tengo acá El último de la Serie De esta columna Sería el número 16 Y ahora Me voy Al otro extremo Y empiezo Otra vez 8 Y 9 De esa manera No se les olvide 1 16 8 9 1 16 Y me voy a la otra esquina 8 y 9 Esa es la manera Que debo de hacer Y ya tengo Mi primera fila Con mi suma mágica Muy bien Ahí va Muy bien El siguiente paso Es Poner Los números De las esquinas De este cuadrado Rojo Ya tengo La suma mágica Que es 34 8 más 1 9 9 Para 34 Me hace falta 25 Tengo que colocar Dos números Que la suma sea 25 En las esquinas Hay varios números 10 Más 5 11 12 12 Más 3 Esos serían algunos Entonces ¿Cómo le voy a hacer? Voy a tomar De la segunda columna O sea De la columna del 2 Voy a tomar Los números Que me sirven O sea El 10 Y el 15 El 10 y el 15 Para que la suma Me salga 34 Pero como Los voy a colocar Aquí Primero El más pequeño Yendo con las mancias Del reloj Entonces pongo Aquí el número 10 Y aquí El número 15 Y ya tengo resuelto El plástico De las esquinas Del primer cuadrado Entonces 10 15 25 26 Y 8 34 Ya te gustas Ese es el paso Que hicimos ahorita Ahora Lo que vamos a hacer Es tratar de resolver Este cuadrado Nos faltan 3 lados Y voy a pensar Y voy a pensar De esta manera 10 Más 15 Son 25 Para 34 Me hacen falta 9 Y de los números Que yo tengo aquí Que hacen las Que no he usado Los números Que no he usado Que hacen 9 Son 7 más 2 6 más 3 Y 5 más 4 Son 3 posibilidades Entonces Entonces esas No lo puedo hacer Todavía Porque ¿Cuál usaría De los 3? Y al último Me crearía Un conflicto Pensamos en esta 15 Más 8 Son 23 23 Para 34 Me hacen falta 11 ¿Cuáles números? Me dan 11 6 y 5 Me dan 11 7 y 4 Me dan 11 Entonces De esa manera Tengo dos números Me creen un conflicto Al final Ahora Vamos a hacer este 1 Más 10 Son 11 Para 34 Me hacen falta 23 Y los números Que me dan 23 De los que tengo Son El 11 Y el 12 También el 10 Y el 13 Me da 23 Pero el 10 Ya lo tengo usado aquí Entonces no puedo El 14 Y el 9 También me dan 23 Pero ya los Ya los tengo Usado de esa manera aquí Entonces Voy a usar Los únicos que tengo Que serían Estos dos Pero ¿Cómo los voy a colocar? Los voy a colocar En sentido De las manecillas Del reloj De esta manera Entonces El número que sigue aquí Es el 11 Y el 12 De esa manera Esta suma Ya me da La suma mágica Que es el 34 10 20 30 32 33 34 Y de esa manera Ya tengo Esa Es el lado De mi estrella Al hacer este lado Ya se nos facilita Este lado Que tengo aquí Ya no más me falta uno Con una suma mágica Podemos deducirlo O sea ya 16 Más 11 Más 2 Son 29 29 29 Para 34 Me hace falta 5 Que no lo he usado Lo tengo aquí Y este ya lo tengo Muy bien Entonces ya tenemos Este lado De nuestra estrella Muy bien Ahora El siguiente paso Es así Vamos a resolver El de las cuatro esquinas Del cuadrado azul Tengo aquí Un 2 Un 2 Y un 5 Son 7 7 Para 34 Me hace falta 27 Y de los números Que me quedan Que me de 27 Solamente tengo Estos dos El 13 Y el 14 El 14 Los 13 Son 27 Son los que Debo de colocar Pero como los voy a colocar Entonces voy a colocarlo Aquí de esta manera De esta manera Los voy a colocar El número más pequeño Al lado izquierdo 13 Y 14 De esta manera Ya tengo Este cuadrado De la estrella Mágica Resuelto 13 14 Un 2 Un 2 Un 5 Nos da 34 Con esto Ya se nos facilita Este lado Ya que nomás Nos falta Un Un círculo Sumando 14 Más 12 Son 26 Más 2 28 Para 234 Me hacen falta 6 Lo colocamos Y ya tenemos Listo Ese lado De nuestra estrella Vamos a hacer Este lado 5 Tomamos 15 Más 6 Más 10 Es igual a 31 Para 34 Nos hacen falta 3 Lo colocamos Y ya tenemos Ese lado listo Y completar nuestra estrella Vamos a hacer este lado 5 Más 9 Más 13 Nos da Un total De 27 27 Para 34 Nada más Nos faltan 7 Aquí ponemos 7 Y lo marcamos Bien 2 Este 12 Este ya lo tenemos Vamos a marcar también Y ya nada más Nos queda Colocar el número 4 Y verificamos 13 Más 4 Más 3 Más 14 Nos da Un total de 34 Vamos a verificar Ahora Los rectángulos Vamos a ver Con el rectángulo verde A ver si es cierto Que nos da 34 11 Más 12 Son 23 Más 4 27 Más 7 34 El rectángulo rojo Vamos a ver 9 Más 16 25 Más 6 31 Más 3 34 Vamos a ver El rectángulo negro 9 9 9 Más 7 16 Más 6 22 Más 12 34 Muy bien Y el rectángulo azul Que tenemos aquí Azul verde Vamos a ver 16 Más 11 Son 27 Más 3 30 Más 4 34 Entonces ya tenemos Correcta Y completa Nuestra estrella Mágica De 8 Picos Recuerden No es la única Solución Pero Es una buena Estrategia Para Hacer Aquí tenemos Otra estrella De 8 Picos Es la misma Condición Solamente Que nos piden Que coloque Los números Del 5 Al 80 Para que vean Que si funciona Este método Vamos a hacer De esta manera Como lo vimos La vez anterior Este Primeramente Para saber Cuál es la suma Mágica Vamos a hacer Lo siguiente Este Como lo dije Anteriormente Es número menor Más número mayor Por 2 5 Más 8 85 Por 2 170 Entonces Nuestra suma Mágica Va a ser 170 No lo olvidemos Siguiente paso Es colocar Los números En este orden Para poderlo Realizar Listo Ponemos la serie En este orden 5 10 15 20 De 4 a 4 25 30 35 40 45 45 50 55 65 60 60 65 65 65 70 75 Y 80 Vamos a colocar la serie de esa manera Recuerda 5 y 10 De esa manera Siguiendo este orden El siguiente paso es Como les dije Usar El primer número De esta columna Y lo colocamos En el primer cuadrado Y el segundo número En el siguiente cuadrado En la siguiente esquina Ya tenemos Estos dos De esta columna De esta columna De esta columna Ahora Como lo dije anteriormente Vamos a resolver Esta fila De este cuadrado Utilizando La primera columna Colocado De la siguiente manera El número Que sigue aquí Dijimos que Vamos a colocar El más grande Luego me voy A la otra esquina Y otra vez Pongo el más chico Que es El Número 40 Y me voy A través de aquí Y me pongo El último Que falta Que es el 45 De esta manera Ya tengo Mi primera suma Mágica Esta línea Ahora Lo que voy A hacer Es Completar Las esquinas Del cuadrado Rojo Entonces Ya tengo 45 45 Tengo aquí Y Me faltan 125 Para completar Entonces Los números Que me dan 125 Son estos tres 50 Más 75 55 Más 70 60 Más 65 Pero Voy a utilizar Yo Recuerden Como lo dije Los números De la segunda Columna 50 Y 75 Y como los voy A colocar En el sentido De las manecillas Del reloj Que es 50 aquí Y 75 Aquí De esta manera Ya tengo Mi suma Mágica De las esquinas De este cuadro Lo siguiente Es hacer Este lado Del cuadrado Rojo Porque Ya lo Explique Anteriormente Si yo Trato de hacer Esta Tengo dos Posibles Resultados Si yo Trato de hacer Este Tengo dos Posibles Resultados Pero Al hacer Este Solamente Tengo Un posible Resultado Entonces 50 Más 5 Son 55 Y faltan 115 Y los Únicos Números Que unirán 115 De los Que no he Usado Son El número 55 Y 60 Son estos Dos Números Como los Coloco Así Como van En ese orden En orden De las manasillas Del reloj 55 Y 60 De esa manera Ya Tengo Este lado 55 Más 5 60 Más 60 120 Más 50 170 Y El paso Que sigue Es completar Este Que tengo Aquí Porque ya Nada más Me falta Uno Y Solamente Hago La suma Para Saber Cuál Es el Número Que me Falta Sumando 80 Más 10 Son 90 Más 55 Son 145 Entonces Para 170 Me hace Falta 25 Hasta Lo marco Y Lo pongo 25 Muy bien De esa manera Ya tengo Este lado De La estrella Ahora Hacemos Las dos esquinas Del cuadrado Oscuro Para hacerlo Sumamos Los otros Dos lados Del cuadrado Para Luego Sacar El número Que nos Falta 25 Más 10 Son 35 Para 170 Me Hacen Falta 135 Y De la lista Los dos números Que me dan Esa suma Son El 70 Y El 65 Y Los Colocamos De la Siguiente Manera El 65 A la Izquierda Y El 70 A la Derecha Los colocamos Y ya está Esa parte Del cuadrado Y todas las esquinas De nuestra estrella Mágica De esa manera Ya se nos facilita Hacer este lado Entonces sumamos 70 Más 70 Son 140 Para 170 Me hace falta 30 Lo tengo aquí libre Lo escribo 30 Por lo largo Aquí Para que no se nos olvide Ya nomás Nos faltan Tres círculos Son los tres Números Que me hacen falta Ahora vamos a resolver Este lado Porque ya se nos facilita Ya nomás Nos queda uno También puedo hacer este Pero voy a empezar Por este 50 Más 30 Más 75 Nos dan Un total De 155 Para 170 Nos hacen falta 15 Lo tengo libre Lo coloco Y lo marco Que ya Lo tengo Entonces ya nomás Nos faltan El 20 Y el 35 Vamos a ver Donde lo colocamos Vamos a hacer Ahora Este lado Del cuadrado Azul 25 Más 45 Más 65 Nos da Un total De 135 Para 170 Me hacen falta 35 Que es el número Que tengo aquí Lo escribo 35 Y ya nada más Me falta el 20 Vamos a ver Si es cierto Que nos faltan 20 70 Más 15 Más 65 Son un total De 150 Para 170 Me hacen falta 20 Y ya tengo Completa Mi estrella Mágica Matemática De 8 Picos Llamada A la estrella De Salomón Y como ustedes Saben Podemos utilizar Cualquier serie Para usarla Como estrategia Con cualquier amigo Con los estudiantes Y hacer competencias Saber quién la realiza Primero Pero claro Tú vas a ganar Porque ya sabes Esta estrategia Muy bien Amigos Eso es todo Por hoy Espero que les haya gustado Si te gustó Dale like Y suscríbete a mi canal Para que Veas más De mis videos Adiós Hasta la próxima Adiós